Bienvenidos a nuestra sección La Entrevista. Desde que alcanza la memoria de cualquier pueblo del planeta, las fiestas han servido para celebrar, para cerrar periodos y abrir nuevas puertas. También para agradecer y honrar lo que se ha dado, el trabajo hecho, y plantear de una forma alegre el trabajo que queda por hacer. Las fiestas, como cada manifestación humana, son culturales y definen el carácter de sus gentes. En los próximos días, la localidad toledana de Nambroca celebra sus fiestas patronales en honor al Santísimo Cristo de las Aguas. Celebración sacra y popular en la que conviven los penitentes agrupados en hermandades con verbenas y abanderados. Porque una fiesta bien entendida tiene que tener siempre cabida, tanto para la tradición como para la diversión. Hoy para hablar de fiestas y de algún otro asunto, tenemos con nosotros a la alcaldesa de Nambroca, Enar González. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días a vosotros. Vamos a comenzar hablando de fiestas. Hemos dicho que es muy importante que se mantenga la tradición, pero también la diversión en esas fiestas. Algo que se mezcla muy bien en el municipio de Nambroca. A partir de estos días se va a hacer a partir del viernes 25. Si le parece, vamos a comenzar hablando de tradición, de la gran procesión que se va a celebrar el domingo. El domingo no, el lunes. El lunes es. El lunes es el día del Cristo, conocido es el nombre que se le da. Y hay una procesión que es a las 10 de la noche. Es una procesión que ya tiene, históricamente es muy antigua. Hay unas pujas, la gente puja por llevar la carroza. Tiene un recorrido muy tradicional que, bueno, excepto en contadas ocasiones lleva siendo durante muchísimos años el mismo. Hablo de bastantes años, algún que otro siglo, desde que se hizo la ermita. Y, bueno, pues la gente tiene una gran devoción por el Cristo de las aguas. Para todos los que no lo hayan visto, les invito a que lean nuestro programa, que está en PDF en nuestra página web, y explica un poco la historia del Cristo y la devoción que la gente de Nambroca siente por él. Prueba de esa devoción es la cantidad de hermandades que existen en la localidad. ¿Alguna asociada directamente a este Cristo? ¿Otras a...? En Nambroca hay cuatro hermandades con una gran tradición. La mayoría de ellas, bueno, y todas ellas tienen sus fiestas, tienen su propia organización, están muy consolidadas, y el número de hermanos es increíble. Es muy grande para... Todas pues hacen sus fiestas, organizan, tienen una capacidad total, son totalmente autónomos. En el caso, por ejemplo, del Cristo, pues al serle la hermandad que da el nombre a las fiestas patronales, pues sí que el ayuntamiento tiene, hace algo, les ayuda un poco más, organizando y mezclando, como tú bien has dicho, tanto las actividades puramente lúdicas y culturales, etcétera, con las religiosas, que nosotros prácticamente ahí lo que hacemos es colaborar con ellos. ¿Podemos decir que prácticamente cada nambroqueño pertenece a una hermandad? Sí. Casi todos, ¿no? Sí. Es curioso. Bueno, nambroca sabes que ha sido un pueblo que, por su situación geográfica, pues ha crecido mucho en los últimos años, pero a una, a dos o a todas. Es lo curioso de todo esto. Casi toda la gente de nambroca, y una vez que la gente se va integrando y van pasando los años, todo el mundo está integrado en alguna hermandad. ¿La alcaldesa pertenece a alguna? Sí. ¿Sí? Lo que pasa es que, mientras que sea alcaldesa, pues bueno, pertenezco a una con anterioridad a ser alcaldesa, y de momento, pues, tomé la decisión de no más, pero sí que lo, sí que pertenezco. Las fiestas, como hemos dicho antes, arrancan este viernes, 25 de mayo, oficialmente con el pregón, que será a las ocho y media de la tarde, como pregonero, el delegado de la Junta en la provincia de Toledo, Fernando Hou, ¿por qué esta elección? Pues, aparte de que es un gran amigo, él es de nambroca, vive en nambroca, tiene una casa en nambroca desde hace muchísimos años, en la organización de las nieves, y es una persona que está luchando y trabajando mucho por nambroca. Entonces, pues, creo que fue una decisión acertada. Él, como delegado, piensa en el pueblo día a día, yo tengo un contacto directo con él y nos está ayudando mucho. Y además, tiene la ventaja de que es nambroqueño. Conoce bien las tradiciones y el lugar, claro. Esto, decíamos que la inauguración oficial es el viernes, pero antes ya calientan motores, porque el jueves ya tienen algunas actividades. Las actividades empezaron el domingo, te digo, porque el domingo se hace una actividad que es el baile de la bandera, la reseña, y eso fue el domingo después de la misa. Y el jueves tenemos lo que se llama la Ronda de las Reinas, que viene una tuna de Madrid, no sé de qué facultad. La Complutense, me ha hablado. Sí, es la Complutense, lo que no sé es la facultad. ¿Qué es la facultad? Porque yo quería alguna facultad, pero eso no he podido, ya sabes cómo son estas cosas, pero me he podido confirmarlo con ellos y supongo que sea alguna técnica de la facultad de la Complutense y de alguna carrera técnica, por lo que me han dicho. Y vienen a rondar a la Casa de las Reinas. Eso es una tradición, ellas les hace una ilusión tremenda. Y bueno, pues empezamos el jueves por la tarde, creo que sobre las siete y media o por ahí. Eso ya como aperitivo, aunque ya vienen realizando actividades. Tiene aperitivo también, porque las mamás se preparan un aperitivo para los tunos y un poco para la familia y tal, que es donde comienzan un poco las fiestas. ¿Con qué presupuesto han contado este año en las fiestas? Pues la verdad es que hemos contado con un presupuesto de entrada de unos 70.000 euros. Aproximadamente estamos en torno a esa cantidad un poco menos. Es menos que otros años y esperamos que nos salga muy bien. ¿Han tenido que suprimir alguna actividad? Hemos cambiado algunas actividades. Suprimir, vamos a ver, en otros años siempre ha habido alguna actuación. Esas actuaciones tenían un coste muy alto y este año hemos optado por hacer más cosas con costes menores y que lleguen a todo el mundo. Había una actuación para la gente joven. Se ha hecho, pero no están conocidos. Son orquestas que sí que están algunas orientadas a la gente joven, para la gente mayor, para todo el mundo. Hemos intentado dar gusto desde una perspectiva mucho más modesta. ¿Les ha costado cuadrar ese presupuesto para las fiestas? Bastante. Ha sido mucho trabajo. Ha sido un trabajo de gestión que llevamos con él desde el mes de enero y ha sido complicado, muy difícil. Pero al final los nambroqueños tendrán sus fiestas. Tendrán sus fiestas. En Nambroca existe una gran afición por las actividades culturales, entre ellas el teatro. ¿Hay varios grupos de teatro que de alguna manera también participan en las fiestas? Pues hay varios grupos de teatro. Hay una gran afición por el teatro. Se celebra todos los años un certamen de teatro que lo lleva una de las asociaciones que han colaborado en estas fiestas. Y es algo, tradición, bastante apegada. A la gente le gusta. Tú haces un teatro, se llena. Pero sobre todo, como es normal, que los actores sean la gente del pueblo. Entonces, pues bueno, desde el ayuntamiento sí que colaboramos y ayudamos para que este tipo de actividades no se pierdan. Van a seguir fomentando entonces este tipo de actividades. Sí, seguimos fomentándolas. Estamos ahí en ello. Además de estas fiestas, en el calendario hay alguna otra cita importante. El domingo 3 de junio va a tener lugar en Ambroca la primera jornada deportiva por la integración. Cuéntenos un poquito en qué va a consistir. Pues es una jornada, es la primera vez que se va a hacer. Es a nivel de todo Castilla-La Mancha. Es lo que se pretende. Es, como muy bien dice la programación, ponte en mi lugar. Se van a, bueno, aparte de que esperamos que nos acompañen bastantes personalidades de la Junta, se van a realizar actividades en las que las personas que no tienen ningún tipo de discapacidad física o psíquica van a poder ponerse en el papel de que si la tuviesen. Entonces se van a hacer pequeños circuitos. Esto viene todo patrocinado por una fundación que se llama Deporte Integra y la fundación de Castilla-La Mancha, me parece que es su nombre. Y bueno, fue algo que me propusieron. Me pareció una idea estupenda porque creo que uno de los grandes retos que tenemos por tomar es el tema de la integración y de llegar a todos de una forma ecuánime. Y bueno, pues ahí está. Y desde aquí invitar a todo el mundo para que nos acompañen este día porque es importante y es importante para todos que exista ese vínculo y que nos demos cuenta de lo que ocurre cuando nuestras capacidades, tanto físicas como psíquicas, quedan mermadas de alguna forma. Ponernos en la piel del otro. En la piel, sí. Estamos entonces invitados todos el domingo 3 de junio a ir a Nambroca a participar en estas Jornadas Deportivas para la Integración. Muy bien. Son las primeras fiestas en las que usted va a participar como alcaldesa. Es un año ya de legislatura. ¿Qué balance hace de este primer año? Pues bueno, ha sido difícil. Nos hemos encontrado en una situación complicada como es algo que es habitual. La crisis económica, la falta de recursos. Ha sido muy complicado. Queremos poner un camino y ver la luz al final del túnel. Y bueno, pues en esa línea estamos. Este primer año ha sido un año de gestión, básicamente. Gestionar el más con menos, que es de lo que se trata actualmente. ¿Cuál es la principal dificultad con la que se ha encontrado? Pues la principal dificultad son las infraestructuras. Nambroca, en comparación con otros pueblos, tenía una deuda económica, pues para una población de 4.500 habitantes estamos hablando de una deuda de un millón, un millón y pico de euros. No es muy grande. El problema es que no tenemos prácticamente infraestructuras. No tenemos adaptado lo que necesitamos a la población. Y claro, es un momento que gestionar y ahorrar y dar infraestructuras al pueblo, pues es complicado. Tanto los organismos de los que podemos depender, pues al día de hoy, pues ya sabemos cómo estar. Este sería entonces el principal reto del municipio de estos tres años que le restan como primera edil del consistorio. Sobre todo las infraestructuras, adaptar. Adaptarnos a la población que tenemos actualmente. Date cuenta, Nambroca está muy pegado a Toledo, pero no dispone de un centro de día para nuestros mayores. Nosotros ya en campaña hablamos de ello y el edificio en el año 2006-2007 se paraliza la obra y ahí está parada. La obra está en torno a un 40-50%. Entonces merece la pena terminarlo para poder dar ese servicio a nuestros mayores. A partir de ahí, puede ser un edificio que podría dar mucha libertad porque sería muy polivalente. Un edificio que en principio pretenden terminar o al menos reanudar esas obras a finales de este año. Correcto. ¿Se mantiene esa fecha? Sí, sí. Los planes provinciales de la Diputación están destinados íntegramente a la reanudación del centro de día. Hace poco, además, Nambroca se ha incorporado al Grupo de Desarrollo Rural Montes de Toledo. ¿Qué puede suponer esto para el municipio? Beneficios. Me llamó muchísimo la atención cuando llegué y me di cuenta de que Nambroca, frente a todos los pueblos, no estaba incluida. Y bueno, pues empezamos a ver, a hablar, a hablar con todos los organismos, hablamos con el Grupo de Desarrollo. Y claro, una de las cosas que tienen es el programa Líder. El programa Líder es un programa que ya da muchísimo dinero para infraestructuras, para caminos, para muchísimas cosas. Entonces, claro, al ver que estábamos fuera, nos quedábamos fuera, pues bueno, se inició la tramitación. Y en el mes de diciembre ya nos confirmaron que pasábamos a formar parte del Grupo Líder, del Grupo de Desarrollo Rural Montes de Toledo, que entrábamos en el programa del 2013 del programa Líder, lo cual, ventajas. ¿Algún proyecto ya? Sí. ¿Sí? ¿Nos puede adelantar? Ahora vamos a ver, los programas ya sabes que van un poco destinados, pero sí que todas las infraestructuras de carácter, de caminos y demás, necesitamos mejorar nuestra situación. Como he dicho, Nambroca está falto de todo ese tipo de cosas. Entonces, a partir de 2013, Nambroca recibirá fondos líder, entrada de esos fondos para mejorar infraestructuras. Sí, eso va un poco marcado por las políticas europeas, como sabes, los programas líder vienen marcados por todo eso. Sí que es verdad que se han ido desarrollando en los últimos años, ha habido muchísimo. Ahora, pues, la situación va bajando porque esos son programas que tienen varios años de ejecución. Pero bueno, lo que haya lo utilizaremos para el bien del pueblo. ¿Por qué cree que hasta ahora no se ha incluido Nambroca en este Grupo de Desarrollo Rural? Creo que porque nadie se ha molestado en hacerlo. Todos los pueblos de alrededor, vamos a ver, en un primer momento, este tipo de programas estaban destinados para todos los pueblos que no estaban pegados a lo que era la zona urbana. Pero curiosamente, todos los demás pueblos que estaban pegados a la zona urbana, en el último programa que termina ahora, ya estaban incluidos. Habló de Covisa, de Arges, Burguillos me parece que también estaba. Sin embargo, Nambroca no lo había solicitado. Con lo cual... Estaba fuera. Estaba fuera. Vamos, tenemos que ir terminando ya, pero me gustaría volver al tema de las fiestas, que es el principal tema que nos ha traído hoy aquí. Hablar de esas fiestas que se celebran desde el viernes 25 al martes 29 de mayo. Me gustaría que invitase a todos nuestros espectadores a que fueran a Nambroca estos días. Pues simplemente que estaríamos encantados de recibirles durante los próximos días del 25 al 29 de mayo. Son nuestras fiestas patronales. Tienen cosas muy bonitas para ver. Creo que se pueden divertir. Tenemos incluso, se han recuperado los festejos taurinos. Tenemos un poco de todo. Es un momento de crisis, lo sabemos. Todo es bastante sencillo, pero creo que se lo pueden pasar muy bien. Estáis todos invitados. Bueno, pues ahí estaremos todos a partir del día 25 de mayo, este viernes, en Nambroca. Disfrutar de sus fiestas. Que vaya todo muy bien. Muchas gracias. Gracias. ¡Gracias!